No sé en qué va a terminar esto. No sé en qué va a terminar esto. Así empiezo, Nelson. Ay, 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 qué momento, bella tarde de Marte. Me genera un ligero sobresalto. ¿Ligero? Ligero. O sea, es un, ¿no? Así como rápido. Sí. ¿Algo que ver con lijo? No. No, no. No, no, no por el momento, no por el momento. Todo puede terminar en cuenta, todo tiene que ver con todo. Se acerca, se acerca. Se acerca. Qué bárbaro. Bueno, presidente. Hola, Cristina, ¿cómo estás? Hola, presidente. Bien, muy bien. ¿Cómo estás? Todos saludando a los chicos. Hola, Nelson, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Bien, qué gusto verlo y tenerlo acá. Sí, hoy estuve, digamos, o sea, vengo con la energía que me dieron, me transmitieron los chicos ahí del colegio, se acercan a saludar. Se acercan a saludar, se emocionó y bajó usted. En la Plaza de Mayo, digamos, o sea, así que vengo con esa energía y, digamos, o sea, que es la energía de la gente de bien. ¿Cómo? La gente de bien y gente de mal. Sí, los corderos de Dios, digamos, o sea, contra el lado oscuro y los senadores que tienen poca empatía con lo que les sucede a la mayoría del pueblo. Así que me alegro que ahora hayan dado marcha atrás con esta decisión. Ya son los Pimpinela con Victoria usted, ¿no? Sí, claro, mamita. ¿Vos decís que las peleas que tenemos son un verso entre hermanos? No, 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 no aparecen tanto verso las peleas. No, no, no. Sí, bueno, pero está todo el mundo atento. Está todo el mundo atento, ¿cierto? Sí, sí. La oposición, digamos, o sea, medio que no existe y, digamos, o sea, o sea, digamos, la oposición la tenemos entre nosotros. Claro, exacto, es lo que dije hoy, justamente dije eso hoy. Viste que estamos en sintonía. Estamos en sintonía, sí, presidente. Bueno, podrían bajar un poquito la intensidad, ¿no? Bueno, pero si vos te pones a analizar, Nelson, digamos, o sea, esto viene así desde tiempos inmemoriales. Por mencionarte un caso, Frondisi y Gómez. No sé si vos lo recordás que hubo problemas con ese vicepresidente. Pero, perdóneme, presidente, voy acá a hacer una exhibición de vanidades reciente. Tengo escrito un libro sobre la historia de los vicepresidentes argentinos. Así que esta historia conocida, remanida. Por eso te estoy citando el tema. Para Nelson, ¿cómo se llama tu libro donde tratas este? El libro se llama La sorprendente historia de los vicepresidentes argentinos. ¿Sabés que no lo tenía en el radar? Yo tampoco. Ah, sí, sí. Si queda algún ejemplo, voy a tratar de acercártelo porque es un calco, es una historia de novela. La presentación la hiciste con mi amigo Daniel Scioli y con... Y Julio Cobos, ¿no? La pelota. La presentación fue año 2009, ¿no? La bronca que había en todo. Con Scioli. Scioli a un lado y Cobos al otro lado, ahí en la sala Borges, sí, sí. Con Magdalena y con Joaquín. Qué genial. Qué genial. Escúchame. No, pero pará. Por eso, digamos, o sea, es histórico. Así que te estamos dando material para tus futuros libros. Para confirmar la tesis. Ya tener para, digamos, o sea, dictaminarme Ubris a mí. Bueno, ya tiene una coincidencia con Alberto. Y para analizar, digamos, o sea, yo no soy fiestero como Alberto. No, no, la coincidencia por la relación con la vice. Con la vice. Sí, bueno, pero eso es otra cosa. Uy, se enojó, se enojó. Eso es otra cosa. No lo comparaste con Alberto, Nacho. Victoria podrá ser cualquier cosa menos chorra. No, muy bien, muy bien. Upa. ¿Qué puede ser? A ver, ¿qué puede ser? Pensemos, ¿qué puede ser Victoria? Puede ser conspiradora. Puede ser traidora. ¿Cospiradora? No, no, no. Puede ser ruchar el piso. Es horrible todo lo que está diciendo. Digamos, o sea. Tremendo, tremendo. Amiga de las botas. No. No. Upa, upa. No, chorra no. Upa. Condenada por chorra, no creo que termine. La mandó abajo de un camión con acoplado. Dios, o sea. Hay una pequeña diferencia. Bueno, bueno. ¿Qué es esto que reconoce? Para, me tiento a preguntarle, teniendo en cuenta este estudio de los vicepresidentes, Nelson, ¿quién fue el mejor vicepresidente de la historia hasta aquí? Upa. Y mirá, de los mejores, de los mejores, que injustamente castigó en su momento, Víctor Martínez. ¿Sabés qué te iba a decir? Sí, sí. Un radichetongo. Escucha. Un radichetongo. Y Gabriela Michetti. De los mejores. Gabriela Michetti también, con menos protagonismo, que no le creó ningún problema, es verdad. Gabriela Michetti no generó ningún problema para Macri. Nada, nada, nada. Hizo Michetti. Nada. Se dedicó a ser canciller casi. Lo que pasa es que, mirá, fíjate. Viajaba por el mundo. Fíjate cuál es tu enunciado, porque no le genera un problema al presidente, porque el problema es... ¿Cómo hablaba en italiano y en francés? ¿Te acordás? Qué malo. ¿Te acordás? ¿Qué malo qué es? ¿Te acordás? Qué loco. Se viene riendo esta semana, Mauricio. ¿Te acuerdas? No, seguí Nelson, seguí con los Estados hablando. No, 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 estuvo muy bien, me hace reír mucho. Estuvo en el teatro. Ay, quiero, antes que nada, solidarizarme con la mayoría del periodismo que está haciendo brutalmente atacado por una forma de populismo que no queremos volver a repetir. Así que... ¡Epa! Y yo pienso con ustedes que a veces con Alejandro Alfie y con muchos periodistas que son atacados por... Muchas gracias, muchas gracias. Mirá, mirá. ¿Por quién? Qué bueno que lo diga, porque... ¡Oh! ¿Cómo? No lo quiere, no lo quiere a Caputo, eh. No lo quiere a Caputo. No, no, no. ¿No extrañás los trolls de Marquito, Nelson? Sí, claro. Está mamita, mamita. Era nada. Eran palomitas al lado de estos. Eran palomitas. Sí, 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 sí. No, seguí con el relato, ¿no? No quise interrumpirte, Nelson. No, 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 no. No sigo con ningún relato. Qué barba. Te estaba escuchando. ¿Qué dice el audio? ¿Qué república? ¿Qué decía el audio? No, me parece el epifio del... Bueno. No, Michetti. Gabriela, a ver. A ver. ¿Tienes un audio, Gabriela? A ver. Yo sonó molto emocionata. Estoy muy emocionada. Se traduce. Yo amo a Italia. Desde que soy muy pícola, te da un nivel a... Ahí está. Se dan cuenta, ¿no? Se dan cuenta. Imagínese lo que vino después, que la recordaba, la extrañamos, ¿no? Imagínese. Pensando en la vice anterior es amorosa. Claro, pensando en el bad information. Pensando en bad information es amorosa. O sea... Cristina Kirchner es bilingüe. La castellana es bilingüe. En Mary Poppins, al lado de Cristina Mary Poppins, ¿no? Sí, sí. No, el problema sería el golpismo a su propio presidente, ¿no? Sí, claro, claro. Sí. Pero si por lo menos hubiese tenido huevos, ¿no? Como tuvo el general Perón en su momento. ¿Qué dijo? La barra, barra, madurísima. ¿Qué dijo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vio a Cámpora. Sí. Un tipo que liberaba a terroristas. Que dijo, tenemos un gabinete lleno de... Dijo así, de zurdos y de putas. ¡No, no! Lo dijo Perón. No, bueno, no, bueno. No solamente dijo que la estrella polar de la Argentina era la productividad. Claro. Yo también dijo eso. ¿Y qué dijo? En un mes te vas. Y Perón también había abusado de nenas. Y reorganizó la cosa. Bueno, pero trató de hacerse cargo. Hay tantos Perón. Pero hay tantos Perón. A mí me acusaban de reposera. Mi Cristina es tan vaga. No, pero se iba a hacer cargo. O sea, lo iba a voltear a Alberto. Y después se iba a asumir. Y iba a decir, no, pero tengo que dar cadena y hablar con el periodismo. Pero lo tenía Sergio. Y tenía que hacerse cargo de desastre. Ahora, Mauricio. Habían fracasado. ¿A usted qué le genera? Porque ayer yo decía, por mucho menos a Macri le decían que se iba a ver Netflix. ¿Qué le generó después ver a Alberto Fernández, lo que hacía en el sillón de Rivadavia? Y lo que decíamos los periodistas. ¿Qué recuerda esos tiempos? Nadie igual en este país, conociendo servicios de inteligencia, nadie está exento de un audio y un video. Usted está bastante moderado, ¿cierto? Por eso. No, esa es la cosa que escuché y vi. Mi, mi, mi. Es la cosa que vi. ¿Qué hace? ¿Qué me toca? No. La cosa que escuché yo también. ¿Hace señas? ¿Ah, sí? Arriba de Magalani. Es una tentación. El poder es una tentación. Sí, sí. A veces uno está tentado y bueno. No, 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 por favor. Cuidado, cuidado. De golpe te ves toda la botonera y dices, uy, mirá, a ver. Cuidado. ¿Qué harán eso en su nuevo departamento? ¡No! No puede venir a verlo, no hay ningún problema. ¿Qué es ese carpetazo? ¿Lo ves y te quedás dormido? ¿Qué es ese carpetazo? Todo el día tocando el piano. No, Nelson hace gimnasia. Para eso que me hubiese espiado a mí, querido. ¡Ay! ¡Claro! Me imagino, amigo. A ver, Nelson. ¿Sabés lo que era mi departamento en Portomadero pegado al de Alberto? ¡Uuuh! ¡Uuuh! No era una imagen que necesitáramos tener en la cabeza al Hubertino. Al Hubertino. No, en el INADI entregando premios INADI. ¿Qué otro video oculto tenés en el Santana? ¿Qué gestión la del Hubertino en el INADI? ¡Ay, amigo! ¿Qué gestión? Bueno, con el pasado viste que se agranda la figura. ¡Claro! ¿Al lado de lo que vino? ¿Al lado de Donda? Bueno, sí. Al lado de Donda era... Madame Curie. ¡No! Total y absolutamente. Era Hillary Clinton. Total y absolutamente, querido. Sí. ¡Ay, qué desopilado! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Listo. ¡Ahí está! ¡Se le fue la tentada! ¿Qué pasó, Nino? Sí, sí. Otros con Mercedes Ninsi también. ¡Oh! Mercedes Ninsi. ¿Mercedes? Sí. Están Comodoro Pi, vive Comodoro Pi ella. También. Alquiló ahí al lado. Sí, sí. A Mercedes me lo imaginó, me lo imaginó diciendo, Aníbal Fernández, Aníbal Fernández Aníbal Fernández, Aníbal Fernández Le mandamos un beso a Mercedes Un beso grande Está en un baúl Lo vimos en la rural Debe querer meterse en un baúl No, pero esto de Alberto no dijo ni modo ¿Cómo será la cosa que Aníbal es hoy el serio? ¿Pero qué dijo de lo de Alberto? ¿Dijo algo? Después de que dijo que quiere que la faje No dijo nada más Después de eso, mamita Después de eso fue designado ministro Después de decir eso O casualidad lo pusieron de ministro Ay, ay, ay Qué bárbaro Bueno, creo que podemos Preguntarle al Gato Silvestre ¿Cómo estás viendo todo esto Con Alberto Fernández que tenías Buena relación y con Cristina? Como tuve relación con Todo lo presidente de la democracia Yo no soy Como alguno legislador en libertad Que van a visitar a los represores ¿Qué tienen que ver, Gato? Yo soy una persona democrática En su momento fui amigo de Raúl Ricardo Alfonsín Claro, claro El padre de la democracia Sí, sí, sí Y con todo lo presidente tuvimos ida y vuelta Por supuesto Con algunos más idas que vueltas, ¿no? Bueno, con Néstor Kirchner También hemos tenido algunos contrapuntos En la época de a dos voces Cristina Kirchner también Con Macri mal Bueno Macri mal Por culpa de la política que implementó ¿Pero qué? Y que nunca vino a mi programa Porque esto hay que decirlo ¿Qué? Mauricio Macri Sí No iba Donde estaba el periodismo crítico Claro De alguna forma Y vos, Nelson, también lo sufriste Bueno, Cristina iba Porque tampoco te daba nota Mirá como un agariado No, pero Mamá Mauricio Macri Tampoco te daba nota, Nelson Ninguna 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 Por eso Por favor Las cosas hay que decirla La historia hay que contarla completa Sí, sí Completa Es así Bueno, pero ahora ¿Qué pensás de todo esto? Bueno ¿Qué pensás de todo esto? Es un momento vergonzante Pero ¿Por qué? ¿Por qué, Gato? Profundicemos ¿Qué? ¿Por lo que hizo Alberto? Bueno ¿Y por cómo está el periodismo también? ¿Pero por qué? ¿Vos? ¿Ortel y qué sos ahora? Está como casero ¿Qué? ¿Ortel y qué sos? El Televín del Cerro No, no ¿Sos ahora? Pero ayer lo hicimos El bar de un abrir y cerrar de Campera Ayer hicimos el bar acá Hicimos el bar y fue unánime Fue unánime La gente Patético espectáculo con el pelado Trevú Fue unánime Solazándote de una situación Un machinulo La gente decía Es un cierre Es un cierre El único que no escuchó cierre ¿Para vos qué era? Yo no vi ningún delito Yo solo vi en el video Gente beboteando Nada más Yo solo vi en ese video Así como estaba el video La Rosadita Gente contando plata Solo un pajero No Vi gente beboteando Pero pará, pará, pará Vi gente beboteando Pará, pará Pará Gus Actualmente no bebotea vos No, no Para que te hagan al momento Pará Gus Decime algo lindo No decí por ejemplo Yo soy Nacho Ortega Solo cuando le pido Entradas a Tarico Para sortear en si pasa pasa Bebo tío ¿No? Es lo único Pero en el sillón de Rivadavia Todo por la anécdota La vida es una sola Claro, como cuando decís Luego por la patria Escuchá ¿Qué podemos decir si antes Estuvo sentado un perro En el sillón de Rivadavia Idea de Durán Barba Valcarce Lo hice por Valcarce El primero Que degradó la institución presidencial Fue Mauricio Macri Es que una vez cuando se fue Subió al perrito En uno de sus tantos viajes Para entregar el país Dejó una foto de Valcarce Que no sabemos dónde está ese perro ahora Lo tiene alguien que trabajaba en el equipo de comunicación Lo deben tener en Londres Junto al oro que está vendiendo todo Debe estar en Londres Se lo deben haber entregado A Londres Junto con el oro del Banco Central Viste que ya instalaron Que es lo terrible que está sucediendo ahora Ya instalaron la fuga del oro ¿Te acordás que antes era Se fugaron todo? Bueno, ahora instalaron la fuga del oro La fuga del oro Pero vos te pareces poco Cortelli Pero llevaron el oro Para... Lo guardan allá en un país serio Ah, mirá que bien Justo el rey de la fuga Toto Caputo Que ya una vez nos mega endeudó a 100 años Ahora comercia con el oro Y vos decís Bueno, lo llevaron para que después No sé qué cosa No tenés argumentos No, ¿cómo? Están entregando al país ¿Qué? ¿Entregando a quién? Si no fuera por este folletín Pero lo entregaron ustedes Esta telenovela Gato, lo entregaron ustedes Si no fuera por esta telenovela Esto ya estaría en asamblea legislativa Gato Hay que decirlo Gato, lo entregaron ustedes al país No, nosotros no ¿Cómo que no? 16.000 millones de dólares Kicillof ¿Y cuánta deuda pidió Mauricio Macri? ¿Qué tiene que ver? Muchísimo más ¿Y cuánta deuda dejó Cristina? Macri nos endeudó muchísimo más Por favor Afiliate al PRO o a la Libertad Baja ¿Qué? Periodismo militante No, no, no Y así No, no Qué vergüenza Mirá Gato Qué vergüenza Por favor no se pelé Gato, me sorprende que no te sorprenda No hay momento de que el gremio periodístico esté tan... Muy bien, muy bien ¿Qué hubiera pasado Gato si en los videos estaba Macri en vez de Alberto? Bueno Pero seguramente Hay video de Macri Beboteándole a Cristina Agard No No Hay video de Nicolás Dujovne Dándole chucorro en la boca a Cristina Agard No Y eso ¿Por qué no sale a la luz? ¿Por qué? Bueno Mostrá los videos Gato Escuchame En el G20 No sé si se acuerdan Cómo estaba Mauricio Macri Ahí contento de estar entre Donald Trump y Vladimir Putin Ahí Claro, claro Por favor Bueno, Alberto Fernández lo fue a visitar a Vladimir Putin Y le ofreció a la Argentina como punto de entrada Por favor Por favor Una vergüenza Eso fue un Beboteo Gato Bardi convocó a la bailarina de tango Mora Godoy Y bailó con Obama Eso fue un escándalo Fue el disco más grande de Cipayimo que tuvimos en la República Argentina Y de eso no nos espantamos Y ahora nos espantamos por un simple video de Beboteo Un simple video Entraban al despacho presidencial a hacer cosas Pero por lo menos entraba el pueblo ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? Entraba Martínez Sosa Entraba Martínez Sosa Entraba las vacunas Argentino Las vacunas que se robaban La fiestita Olivos Argentino Y no extranjero ¿Qué es eso? Argentino Bueno, acá tengo Acá me mandan los chicos lo que dijo Aníbal Fernández Nunca vi una Jamás vi una cosa de estas características Y nunca vi una cosa así Fueron las frases que usó para referirse a su sorpresa Frente al accionar violento de Alberto Fernández Contra Fabiola Yañez Lo que hay que hacer es escucharla a ella Como se la escuchó Trabajar los elementos ofrecidos Y analizar la situación a fondo Si no fue cierto Él tendrá la vida tranquila Si fue cierto Deberá pagar las consecuencias Mirá Uf Ah bueno Tremendo 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 Qué momento Qué momento Se la juzgó Se la juzgó Hubo una frase muy poco feliz Cuando dijo ¿Qué quieren que haga? Que la vaya a bajar a la esposa ¿Se acuerdan? Claro ¿Te acordás? Después quería Fabiola Ahora De la frase poco feliz A la realidad poco feliz Porque nos pareció una barbaridad En aquel momento esa frase Sí, claro, claro, claro Lo loco es pensar Que eventualmente Estaba ocurriendo Totalmente Estaba ocurriendo Porque la frase Ya era una anibalada ¿Te acuerdas? Mirá la anibalada Totalmente Totalmente Y tal vez él era uno De los que no sabía Porque si no No hubiera dicho esa frase Tal vez, ¿no? Mucha gente Decían que lo sabía Sí Qué mamita Va a ser difícil Pensar que Era poca la gente Que lo sabía eso Cada vez es más difícil Todos lo sabían Y todos callaban Claro, claro Carlos, claro Qué editorial ayer Carlos Por favor Tremendo Tremendo Pero anoté como 20 nombres Sí Sí Nuevos Pero no se terminaba más Gente nueva Tenía que llevar una guía Como en las obras, viste, clásicas Que tenés que hacer una guía Con lo que me van nombrando Tenés que siempre tener un cuadernito Sí E ir a anotar Porque siempre El Bademecum, viste, era Claro Aparecen ramificaciones Sí Mirá Por ejemplo Te nombro algunos Te tiro algunos nombres Como para decir Bueno Reboleo Y listo A ver ¿Qué te parece Este nombre, por ejemplo? Gustavo Sáenz Que lo vi hoy Sí Con Toto Caputo Estuvo, estuvo Y Un color nuevo A lo melconeante No Sí No será reflejo del poncho Eso Raúl Jalil Gobernador De Catamarca Y Osvaldo Jaldo De Tucumán Que serían el trío De peronistas El peronismo libertario De toda la vida Empieza a quebrajarse Como sucede siempre A mí el otro día Alguien me dijo No, si Jaldo siempre fue liberal Me dijo Sí Tucumán es hermoso Viste, te dicen cosas como estas Yo no creo en eso Bueno, la liga de gobernadores peronistas No Siempre terminan haciendo lo que pide ella Lo que pide Cristina Son tremendos ¿Vos decís? Bueno Jalil decía Sí, mis senadores van a votar la ley base No votó ninguno Sí No votó ninguno Los 33 estuvieron con Estuvieron con el kirchnerismo Todos dicen eso para sacarles algo al gobierno Después terminan haciendo lo que quiere Cristina Yo también lo pienso Ojalá que algún día el peronismo se renueve El peronismo hoy es rehén Y es también cautivo Por intención propia Y bueno ¿Sabes dónde se va a notar eso, Nacho? ¿Dónde? Si se arma un interbloque Si se arma un interbloque Se va a notar eso Y se notó un poco en la firma del pacto de mayo Porque Cristina trabajó para que no fueran Sí, sí Mirá cómo dolió que no fuera Victoria No le cambiaba Le importaba más la ley base Nosotros decíamos Él quiere cambiar Él quiere la ley base La obsesión de mi ley era la ley base Después lo otro Imagínense que este pacto de mayo va muy lento Sí No arranca No arranca todavía Se firmó hace un mes y medio Y no ha avanzado Bueno, como siempre El peronismo fuera del poder Se resquebraja Y cuando ve la oportunidad de volver Ahí se unifica Dicen ¿Cuál es el ladri que hay que seguir? Vamos todos juntos Claro Claro, claro Qué fuerte Dicho así Dicho así Claro ¿Cuál es el ladri mejor vestido? La otra es esta La otra es esta, Carlos Seguí la ruta del dinero Sí Claro, claro, claro Con el Watergate Hablando del peronistas Hay que también echar un vistazo Sobre los peronistas que están dentro de la Libertad Avanza Como Lule Menem Hijo de un primo de Carlos Menem Pariente del presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem Lule En la mano derecha e izquierda De Karina Milei En la política Y esto está arraigado en el Banco Nación Que es el reino de Karina Milei En especial por su relación Con el vicepresidente de esa institución Darío Wasserman Todos esos nombres Increíbles, Carlos Qué trama Carlos, ¿viste el bingo que se arma en Twitter? Con usted, con Twitter Sí, sí, sí Con el bingo de Twitter El bingo de De Carlos Es espectacular Y ahora no puedes decir Twitter Se abre una serie de interrogantes Ahora se dice ex ¿Cómo me resulta poco? Ay, horrible No me gusta ni el color ni el logo, nada Yo le sigo diciendo a Twitter Para mí en Twitter Es como Calabrini Ortiz Ex-Cunning Exacto Pero aparte, mirá Mirá el problema que tenés En ex-ex-Twitter Claro ¿Entendés? Ex-ex-Twitter Sí, sí Todo público Y ex-ex-ex nadie entiende Claro, exactamente Bueno, acá nos escribe el amigo Martelo Sarmiento De Chile Espera, le digo a Elon Elon Dice, mirando y oyendo el pase Dice Martelo Aquí no tenemos videos en la moneda Por ahora Menos más Mirá, por ahora Después, ¿quién más? Tenemos acá un saludo Acá nos están escuchando Víctor y Marisa Sí Y se nos duele la panza reírnos con el pase Un abrazo grande Un abrazo también para Cristian Alonso Que nos está escuchando Para Pedro Desde Mar del Plata También un gran abrazo A ver, ¿quién más? Un beso grande para Margarita María Diz Que hoy está cumpliendo años Así que, happy birthday to you Y un beso sonoro, Cris Porque es una gran oyente Margarita querida Un beso sonoro especial ¡Mua, mua, mua! ¡Qué bueno! Triple, triple Claro Un beso grande Beso enorme Sí, sí, sí Margarita que es una genia Miquele dice Miquele, qué lindo nombre Capo, ¿dónde se puede escuchar la canción Que hicieron a la mañana Ahí con David Rottenberg? Bueno, en el Instagram de Rivadavia está Claro La versión de Copani De Cuánta mina que tenga Arroba Rivadavia 630 Sí, sí, sí Qué bueno Cuánta mina que tenga Pablo nos manda saludos Pablo Aguilar Te mandamos un abrazo grande Nicolás desde Jujuy También Que con su abuela María Luisa No se escucha Bueno, es impresionante la cantidad de oyentes Gabriel Alberto González Sí, 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 sí Buen día y saludo Dejo unas definiciones del diccionario loco Que permite entender los escándalos actuales A ver Dice Abstinente Persona débil Que se deja llevar por la tentación de negarse a un placer Amistad Según Montecue Contrato Por el cual nos obligamos a hacer pequeños favores a los demás Para que los demás nos hagan favores más grandes a nosotros Amor Esfuerzo que hace un hombre para ser satisfecho por una sola mujer Confianza Vía libre que se le da a una persona para que cometa una serie de barbaridades Conocimientos Cosas que usted cree Conciencia Voz interior Que nos advierte Que alguien nos está mirando Mira Bueno, es algunos Algunos No la ven Claro Algunos no la ven No la escuchan Y al vertear Dice que sería el verbo que niega todo esto anterior Claro Claro Claro, excelente Muy bueno Gracias Walter también Estela González Menta También que nos escucha Susana de Chervo También Candela Un beso grande Gracias Dan Lacadé Dice Qué alegría volver a escucharlos Estaba disfrutando del pase esta tarde Un fuerte abrazo Quién más Luciano Meritano Desde Rosario También nos manda saludos Fabricio Hernán Marcello Colón El amigo Mario Pamá Que como siempre Marito Bien, bien Sí Este es lindo Y dice A ver, qué dice A ver, espera Ojo, eh Sí No, este no se puede Ay, justo Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Sí El papá de Jaimito le dice Mira, Jaimito Ya hablé con la cigüeña para que te trajera un hermanito Ah No me jodás, papá Habiendo tantas minas Te volteaste una cigüeña ¡No! No me jodís zonas around me jodís zonas mira, espera Behång terminar No me jodís zonas No me jodís zonas